Muchas gracias a Dundun por mostrarnos otro ejemplo de gratitud y confianza por parte de los animales. ¿Usted tiene alguien en quien podría confiar tanto que sería capaz de entregar su vida en sus manos? Piénselo. Los animales aprenden a confiar en nosotros. Isaías 1.3 dice, El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Existe alguien absolutamente digno de confianza como para que coloquemos nuestras vidas en sus manos? Las manos de quien, por amor, pensó y nos dio la oportunidad de vivir. Las manos de quien, por amor, creó todo lo que necesitamos para vivir. Las manos del Señor Jesús, quien por amor hizo, hace y hará lo máximo por nuestro bienestar temporal y eterno, son dignas de toda confianza.